Te haga, compartan. Vamos con Imposible. Tati Swing, nombre artístico una de sus tantas facetas. Músico callejero, y hoy con más de 7 mil seguidores en redes sociales. Esto hace algún tiempo, porque Sebastián Izquierdo se alejó de la música, pero siguió en la calle. Ahora eso sí, de una manera muy diferente. ¡Están cagando! ¡Morir! ¡Luchando! Líder del movimiento capitalismo revolucionario. En una de sus manifestaciones protagonizaron estas escenas. ¡Oye, el coche de tu madre! ¿Cómo estáis, Evita? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tranquilo. Se podría considerar una junta por Zoom. En parte sí, pero acompañado de un juez, también un fiscal. Saludo entre Sebastián Izquierdo y Roberto Belmar, integrantes del movimiento. La marcha de gente de extrema derecha, como para de alguna forma confrontar a los manifestantes, o mejor dicho, a las personas que apoyan el plebiscito, la realización del plebiscito, en la lógica de la prueba. La confrontación que terminó en más de una vez en agresiones físicas, el movimiento contaba con el grupo vanguardia. Según la fiscalía, los imputados coordinaban la compra y confección del gas pimienta, bastones retráctiles y escudos, que de acuerdo a las imágenes, no dudaban en usar. Una de las víctimas acreditadas es el periodista Rafael Cabada, quien intentó grabar con su teléfono una manifestación. Alguien me reconoció, me dijo buena Cabada, y de ahí en más todo se volvió violento, un grupo de gente se vino encima mío. Por eso cuando le pegan puro lloran, lo único que hacen es llorar, no son capaces de defenderse. De personalidad bastante polémica. ¿Cómo vamos a estar asustados de esa gente? Las marchas que se le vinculan son las de febrero y marzo en el sector oriente, donde cientos de personas salieron a las calles. Vamos a tener chipe libre para salir de casa. El cartel de controvertido, en parte por sus videos. La defensa de Sebastián Izquierdo cree que el proceso judicial busca cuestionar el movimiento que lidera. Creemos que aquí lo que se intenta hacer es criminalizar la campaña del rechazo a una nueva constitución. Y eso no lo vamos a aceptar. Izquierdo y Belmar fueron formalizados por lesiones menos graves y amenazas. Fiscalía pidió la prisión preventiva. El tribunal decretó, sin embargo, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. No podrán, además, acercarse a los afectados. Estas personas las emprendían en contra de una serie de víctimas causando una serie indeterminada de lesiones. En la casa del imputado Belmar se incautaron armas, manoplas, chalecos, antibalas y objetos usados en las marchas. Por ahora, la indagatoria no tiene fecha a cúlmine. La investigación contra Izquierdo y compañía sigue abierta. ¡Vamos, Warriors! ¡Sí! ¡Vamos, Warriors! ¡Vamos, Warriors! ¡Vamos, Warriors! Gracias.